Ahí, ahí, que haya contraste, que haya contraste, ¿ves? Ya se acabó el contraste. Ahora ya mando yo, ahora ya me coge mi carita. Bueno, entreno de jueves, ¿vale? Aprovecho para recordaros, ya, porque es nada, una pincelada, un vídeo muy corto. Aprovecho para recordaros que el viernes, es decir, estamos a jueves, mañana viernes por la noche, si todo va bien, estaremos en directo en twist.tv, en el canal del Iván, Trail and Play, A-N-D, Play 2, ¿vale? Ahí estaremos dándolo todo, dándolo todo, ¿vale? Venga, estaremos ahí de chachara a ver algún tema guapo, ¿vale? No es concentrado en correr, no es concentrado en correr, siempre sale correr, pero no es de correr, ¿vale? Así que venga, vamos a seguir con la marcha. Hoy entreno de 8Ks de ida, 8Ks de vuelta, 16Ks, es un poco preparativo de la tirada larga del jueves, del jueves, no, hoy jueves, del sábado. En principio, esa es la idea, preparar, ya sabéis, como, o sea, tú coges la distancia, como era, la divides entre dos y la multiplicas por tres, ¿no? No, la divides entre tres y la multiplicas por dos, eso. Y eso es la preparativo, y si no, hazme el revés. Tú, por ejemplo, quieres hacer 24 el sábado, que es la idea, intentar hacer 24, esta semana pasada hice 20 de tirada larga, entre comillas, pues, entonces, si quiero hacer 24, pues, preparativo, un día, digamos, con un día de descanso el día anterior, jueves al sábado, tengo que hacer dos tercios de la tirada larga, como la tirada larga son 24, divido entre tres, ocho, por dos, divisa, así que hoy hay que currarse 16, ¿vale? Y la anterior, con un día de descanso del medio, eran 10, que más o menos es, bueno, sería la mitad más, serían 15, bueno, me voy a pasar un kilometrillo, ¿vale? Sería, hago 10 siempre, la tirada mediana, de 15, la tirada larga, pues, serían 7,5 más, 22,5, ¿no? 22,5, pero bueno, lo vamos agrandando un poco, a ver si vamos bien, ¿vale? Bueno, los gemelos van muy bien de coña, pero el dedo se me queja un poquito, así que me tengo que meterle otro tirón, a ver si es que se me está descolocando, no lo sé, pero bueno, se me queja un poquito el dedo, el dedo del pie, es la limitación que tengo ahora mismo, gemelo va de coña, ¿vale? Así que, venga, saludos, hasta luego. Bueno, no se va a dar mucho, pero es lo que tenemos, móvil. Ah, mira, me ha metido el flash, qué guay, qué bonito, el móvil, que me ha metido el flash. Bueno, pues, ya estamos casi entrenando normal, ¿eh? Se me ha hecho de noche porque me he encontrado con un coche de película. Bueno, he grabado, ¿no? La película anterior toma. Digo, venga, empiezo a correr ya de vuelta, después de los chocas. Me encuentro un corredor de amarillo. Ah, ahí. Me encuentro un corredor de amarillo. Digo, a este será un asfaltero, digo, lo mismo ni saluda. Pero luego, últimamente, cuando me iba a cruzar, he visto que iba a saludar él. Y yo también, digo, bueno, saludamos. Porque a veces los asfalteros van... Son muy de ellos. Y es como decir, yo soy muy bueno. Yo soy muy rápido. Y no saludan. Y los de la bici pasan lo mismo. A veces a veces no. Eso es un poco aleatorio. Bueno, pues... A ver aquí. Que se vea algo. Pues nada. Resulta que era el Tony, tíos. El Tony. Y os cago en la hostia, Tony. Llevamos sin vernos muchos meses, ¿eh? Bueno, me alegra mucho. Hemos charlado un buen rato, ¿eh? Hemos charlado un buen rato. Y ya está. Ya hemos quedado que algún día ya nos veremos algún entreno. Bueno, pues... Ya digo, ahora llevo... ¿Para qué? Llevo dos. Mira, 14,92. Llevo dos GPS porque... Me estaba empezando a dar algún problema al Jarmin de... De sincronizar con el ordenador. Pues yo lo sincronizo con el ordenador. Que me gusta más. Que no con el móvil. Y... Por no tener más... Más programas en el móvil. Y... Y nada, digo... Por eso me ha costado muchísimo. Me ha costado mucho esta última sincronización hacerla. Pero fue anoche, creo. Y digo, joder. Y... Digo, hay que buscar otra alternativa. Hay que buscar alternativa. Y digo, bueno, pues venga, la Mancif Stratos 2. Que tengo, que me lo regaló el Iván. Y... Y digo, venga. Así que hoy lo he preparado. Ya lo he vuelto a actualizar y todo el rollo. Porque si no se va a la hora. Y... Como estaba mucho tiempo desconectado el móvil, pues... Y ha apagado, pues... Necesita conectarse al móvil. Para sincronizar lo que es la hora con el GPS y eso. Bueno, con el GPS y no con el móvil. Así que... Eso. Lo he sincronizado y llevo los relojes. El Garmin Fenix 5. Y el Amafiest Stratos 2. Bueno, van clavados. Van clavados. Solo varía... Que el Amafiest de ahora... Está marcando unos 15 o 20 más positivos. No sé si lo está marcando más. Pero lo que es distancia... Ritmo... Eso van bastante clavados. Casi al segundo. Casi al segundo van clavados. Bueno, pues luego cuando llegue... Os... Os digo cómo ha quedado, ¿vale? Porque ahora lo llevo en diferentes pantallas. No tengo manos libres. 15 kilómetros. 30... Una hora y 31. El pulso este va en muñeca. Y el pulso este va con el cardio. Con la banda. Cada uno... Uno va con muñeca. Se nota que no es igual de preciso. Y el otro con la banda. Y bien, bien. Y ahora ya estoy aflojando porque... Ya me estoy pasando de kilómetros. Tenía que hacer 15 o 16. Y ya hay un par de que me salen 17. Así que ya... Hay que ir flojos porque si no... Dentro de un día... Dentro de un día, cuando tengamos que correr... Mañana descansamos, viernes... Pero el sábado... El sábado hay que currar. Y... Y hay que hacer 24. Y si hoy le metemos, los gemelos no van a estar recuperados. Porque estamos en fase de adaptación de nuevo, a correr. Entonces, claro... Si no, en mis tiempos yo... Yo no necesitaba hacer ningún día de descanso para hacer 24. Tiene que meter 30, al día siguiente 30, al día siguiente 30, al día siguiente 30. Venga, sin descansar. Y mil positivos, ¿sabes? Cada día... Venga, ahora cogemos la zona... El paseo largo aquí. Parece que está... Parece que está descendida a las parolas, creo... Creo que sí. Venga, corto. Que no nos haga esto muy largo. Luego digo cómo hemos quedado. De tiempo así, todo eso. Agregando. Agregando. 17,45. O sea... Se ha equivocado. 50 metros, ¿no? Varia un poco, 50 metros. Eh... Una hora 46, ¿vale? Y vamos a ver de niveles. Eh... Mira, este marca... 221 positivos. ¿Vale? Y dice que estamos a 153 sobre el nivel del mar. ¿Vale? Aquí. ¿Vale? Y este... Eh... Antes me parece que no lo enfoca muy bien. Eh... Este... Vamos a ver cuánto marca de positivos. Esto era... Que este todavía no me acuerdo. Se me olvida, ¿sabes? Mira, este marca... 244 positivos. ¿Vale? 6,06 de media. Y este, que no lo he preparado... Este... 221 de positivos. Es decir, 23 positivos de diferencia en una ruta de división de gas. ¿Vale? Y... Y bueno... Eh... Y ves el ritmo igual, eh. Fijaros, mira. 6,07 el kilómetro. Ya va subiendo porque como voy andando. 6,07 el kilómetro. Y este... 6,06, 6,07. ¿Ves? 6,07 el kilómetro. Es decir... Van... Eh... Espera. Voy a quitar el flash. Porque si no voy a alumbrar. ¿Y cómo lo quito? ¿Así? ¿Cómo quito yo el flash aquí? Pues no sé cómo lo quito, la verdad. No sé cómo puedo quitar el flash. Bueno... Cuando está grabando me parece que no puedo. Bueno, da igual. A lo que vamos. Eh... Entré terminado. Ahora lo paro. Además, otra cosa. Eh... Ha habido... Varios cruces. Varios cruces que no lo he parado. Digo, mira. Si tardo un poco en esperar que pasen los coches o lo que sea. No paro porque tenía que parar los dos y todo el rollo. Y digo, mira. No lo paro. Y luego hay como una hora. Yo creo que como una hora de tiempo muerto. De hablar con el Tony. Ahora he encontrado con otro amigo y su pareja. Otra vez... Pero ahora hemos estado cinco minutos. Eh... Cuatro minutos. Cinco minutos. Muy poco. Un poco. Pero vamos que voy a encontrar con otro dios. Y... Y al final pues ya se hace de noche. Se hace todo. Se va liando la cosa. Se va alargando, ¿no? Pero bueno. Bien. Eh... Contento. Bien. Se me queja un poco el dedo. Pero a mí lo va bastante bien. A mí lo van bastante bien los dos. No hay problema. Y... Y ya está. Así que... Eh... Pero el ritmo... Mira. Si pones 6.07. Como hemos mandado. El ritmo óptimo... Digo, óptimo real. Eh... 5.50. 5.50. 5.50. Es que ya digo. Si ahora mismo 6.07. He parado. Quedan 6.0 poco, ¿no? Ya se está alargando. Ahora ya... Mira. 6.11 de ritmo, ¿ves? Entonces, bueno. Eso que... Que... Nada. Ahora los para todos, ¿vale? Venga. Un saludo. Eh... Aquí dejamos el vídeo. Entonces, entre dos jueves, ¿vale? Acordaros. Trail and Play. El viernes. Por la noche a las diez y media. Trail and Play 2, ¿vale? En tu y este V, ¿vale? Venga. Un saludo. Chao.